Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Latinoamérica? Por aquí les saluda Alejandro Rosales y esto es Explosión Creativa con Cesar América Latina. En este video vamos a hablarles del nuevo lanzamiento de Cesar, el producto más esperado, el lanzamiento del que todo el mundo nos escribe. Sí, señores, prepárense porque hoy vamos a hablar y dar todos los detalles del Easy Sobley. Ok, mi gente, ahora vamos a enseñarles paso a paso cómo trabajar este material de Easy Sobley y seguir las instrucciones debidamente. Vamos a trabajar con nuestras Sogras que son de tintas de sublimación. Con Sogras tenemos unas tintas específicas y un perfil específico para el Easy Sobley y en esta oportunidad vamos a trabajar con nuestra Silhouette Cameo para hacer los cortes. Tenemos aquí el programa de Silhouette Studio en donde vamos a explicarles cómo vamos desde este programa a imprimir en nuestras Sogras y también vamos a cortar desde aquí con nuestras Registration Mark. El Easy Sobley viene en estos formatos de 8.4 x 11 para que lo trabajes perfectamente en estas Sogras y que puedas cortar también en la Cameo. También tenemos el Easy Sobley Mask que es importante utilizarlo cuando son diseños con bastantes detalles porque si es un diseño pequeño lo podemos quitar directamente desde esta hoja de Easy Soble y queda increíble. Vamos a enseñarles cómo se hace y aquí nos encontramos para darles todos los detalles del Easy Sobley, de cómo trabaja en el programa de Silhouette, cómo podemos imprimir en nuestras Sogras y cómo podemos cortar en nuestra Cameo. Bueno lo primero que vamos a hacer es importar nuestra imagen aquí en el programa y le vamos a dar a este icono que es para hacer el Trace, le damos a Select Trace Area. Vamos a seleccionar todo este elefante y le vamos a dar a donde dice Outline y Trace Outer Edge. ¿Por qué? Porque queremos solamente que nos haga un Trace de las líneas exteriores del elefante. Vamos a revisar que se hizo bien, aquí lo podemos ver. Entonces el siguiente paso sería agrupar la imagen con las líneas, le damos aquí a Group para que quede totalmente agrupado. Y ahora nos vamos a esta paginita para poder colocar los parámetros de la medida de las hojas del Easy Sobley que en este caso serían tamaño carta, letter, 8.5 x 11. Vamos a colocar el elefante un poquito más pequeño para que entre dentro de las líneas rojas. Y es muy importante ya que estamos enviando a imprimir en las Sogras directamente desde el Silhouette Studio y también vamos a mandar a cortar que coloquen aquí en esta imagen que está acá donde dice Registration Marks. En donde dice Style le colocan Type 1 Cameo y van a aparecer estos parámetros para que la Cameo pueda leer la imagen una vez que sea impresa y pueda cortar correctamente. Ajustamos nuestro diseño dentro de las líneas y lo primero que vamos a hacer sería Imprimir. Le damos aquí donde dice File. Ah bueno, es importante que sepan que Sogras tiene nuestro perfil en la nueva actualización. El virtuoso. Entran aquí donde dice Virtuoso Print Manager. Opciones. Edition. Colocan Enable New Edition para que tengan este nuevo perfil de Caesar. Aquí colocan Caesar. Ok. Y le dan Apply. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a mandar a imprimir en la virtuoso Print Manager para que abra directamente ese programa. Se va a abrir esta pantalla y van a verificar que lo que se va a imprimir esté correcto con el Registration Mark. Ok. Ahí está nuestro elefante. Es muy importante también que sepan que el Isis Obli no se hace en espejo, sino así como está. Y le colocan High Quality. Aquí está el perfil de Caesar. Y le damos Print. Print. Y bueno, una vez que imprimimos nuestro diseño en las obras, ya con los parámetros de corte y con las marcas de registración, vamos a mandar a cortar en la Cameo. Bueno, colocamos nuestro Isis Obli en el Cutting Mat de esta manera para que lo pueda leer. Van a aparecer estas líneas rojas que es donde nos especifica que por ahí es donde se van a hacer los cortes. Exactamente como lo queremos, el Outline, el exterior de la imagen. Y vamos a los parámetros de corte que nosotros ya tenemos aquí, que sería Isis Obli. Ok. Ustedes pueden agregar un nuevo perfil. Aquí donde dice Add New Material Type, agregan el Isis Obli a su perfil de Cameo y lo colocan con estos parámetros de la cuchilla en 3, la velocidad en 8, la fuerza en 15 y un solo pase. Ok. Una vez que tengamos todo esto definido, recuerden que el Tool, el Auto Blade, vamos a colocar aquí donde dice Ratchet Blade. Para que todo quede perfecto, le damos a Send. Primero está haciendo la lectura. Para poder cortar exactamente donde debería cortar en el elefante. Y ahora procede al corte. Vamos a depilar. Recuerden que es desde este lado, no se cortó un espejo. Los parámetros de corte son perfectos. Así queda nuestro diseño. Y ahora vamos a utilizar el Isis Obli Mask. Bastante sencillo. Tenemos nuestro diseño. Y así, señores, tenemos nuestro diseño listo para estampar. Y bueno, finalmente llegó el momento de la aplicación. Recuerden que este Isis Obli es un vinil de sublimación para telas oscuras, para cualquier tipo de color. Y otro tipo de tela que no sea solo poliéster, sino también algodón, como por ejemplo esta camiseta. Así que vamos a aplicar este Isis Obli en nuestra camiseta negra. Recuerden que este lo hicimos con el Isis Obli Mask. Y aquí tenemos otro que todavía no le hicimos el transfer. ¿Por qué? Porque queremos enseñarles que si son diseños sencillos, que no tienen tanto detalle, se pueden remover directamente desde el material de Isis Obli. Directamente desde este, que es este que está aquí. Sin necesidad de utilizar este Mask. Pero es recomendable. Ahora, vamos a aplicar esta camiseta negra. Primero hacemos un precalentamiento. Ajustamos la presión para que sea una presión media. La temperatura es de 155 grados centígrados aproximadamente. Y vamos a aplicar esto por 15 segundos. Es bastante rápido, bastante sencillo. Y de verdad que le da un color increíble. Pueden ver en este momento este color que se ve bastante claro. Y cuando se aplica en la camiseta, cambia totalmente. Colocamos nuestro cobertor, nuestra hoja de teflón. Y aplicamos por 15 segundos. Esto se puede remover en caliente, rápidamente. Y así, señores y señores, tenemos nuestro elefante full color con el Isis Obli en esta camiseta negra. Se ve súper increíble. De verdad que los colores resaltan muchísimo. Este elefante de color se ve tan real. Que bueno, la verdad es que parece como si estuviera aquí con nosotros. Y ahora, les vamos a mostrar aquí la diferencia de cómo se ve antes de aplicar y cómo se ve después de aplicar. Aquí podemos observar, antes de aplicar, que se ve bastante clarito, así que no se asusten. Luego de aplicarlo se ve full color. Unos colores increíbles. Resalta muchísimo. Y queda bastante bien. La verdad es que el material es muy suave. Casi ni se siente. Y es muy resistente. Resiste más de 50 lavadas. Ahora vamos a aplicar el otro diseño en esta camiseta para bebés, para una niña. Recuerden que les dije que este no se hizo el transfer con el Isis Obli mask, sino que lo vamos a remover directamente desde aquí. Les muestro cómo se hace. Y simplemente lo colocamos encima con nuestra hoja de teflón. Y así queda nuestra camiseta con el Isis Obli. Súper colorido. Ahora pueden poner a volar su imaginación con el nuevo Isis Obli de Cesar. Muchos colores, muchos diseños, mucha variedad. Y ya lo saben, nuestros distribuidores en Latinoamérica están ya haciendo todos los pedidos. Así que si quieres tener este Isis Obli, ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook Cesar América Latina, escríbenos un mensaje directo y nosotros te vamos a enviar un correo con toda la información para que puedas obtener este Isis Obli y todos los productos de Cesar. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube si te gustó este video en Cesar América Latina y nuestra página web en español que sería finilcesar.com Mi nombre es Alejandro Rosales y esto fue Explosión Creativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!